A ver, ¿habéis logrado? ¡Pitila! ¿Por qué has abdomen? ¡Pitila! ¿Eso la veo a tres años? ¡Pipopona! ¡Pitila! ¡Mira mi titila! ¡Esto es con mi mamá! ¡Pipopona! ¿Ya está con mi mamá? ¡Sí! ¡Papona! ¡Pipopona! 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 ¡¿Qué te diste? ¡¿Qué te diste, te diste, Fabi? ¡¿Qué te diste? ¡Ah, Kevin! ¿Papá que me haces burla? ¡Pipopona! ¡Ida, mis ojos de pichón! ¡Sí! ¿Estás bien a trabajar? ¿Y ella? ¿ Ya hace platicarse? y ella es la que yo me refiero preguntando ella ya sabe cuando ella hablaba cuando ella le dijo yo le dije que no que no